Bienvenidos a Low Carb en Español con Paula Rincón. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bueno, bienvenidos a todos a este mi primer mini episodio de mi podcast Low Carb en Español. Su anfitriona Paula Rincón y en esta ocasión vamos a estar hablando de un artículo que fue muy recientemente publicado en The Lancet Public Health. Y antes de hablar un poquito del artículo, quiero también introducir a la persona que me acompaña hoy para darle una perspectiva un poco más amplia a la conclusión que trajo este artículo. Antonio Martínez, un abogado de Nueva York que lleva ejerciendo por más de 22 años, muy miscuido en ley administrativa y de salud pública. Así que bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? Ha encantado estar aquí contigo y con todos los oyentes. Excelente. Bueno, primero quiero poner a la gente en contexto con este artículo. Se trata de un artículo en el que se concluye que una alimentación baja en carbohidratos puede estar disminuyendo la expectativa de vida. Y se trata de un estudio que a grandes rasgos parece tener validez debido a que siguieron a un grupo de personas. Se habla de más o menos 15.000 personas, 15.000 participantes que fueron seguidas por 25 años. ¿Cuál es el problema con esto? Entonces, en primera instancia, quieren coger a estos 15.000 participantes y dividirlos en tres grupos de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que incluyen en su dieta. Entonces, lo dividen primero que todo en low carb, bajo en carbohidratos, mediano en carbohidratos y alto en carbohidratos. Pero primero que todo, la definición de bajo en carbohidratos parte en ellos de un 39% de su ingesta energética de carbohidratos. Yo creo que para ti, que eres un practicante de la alimentación cetogénica y que te revirtió la diabetes, ya empezando por ahí por 39% de calorías de carbohidratos, ya estamos cerrados en el concepto de bajo en carbohidratos, ¿verdad? Sí, exactamente. La persona que vea este estudio tiene que preguntar y ver, porque primero, no fue publicado en el Lancet. Fue publicado en el Lancet Public Health. ¿Qué es eso? Es una extensión donde los artículos no están revisados por una revisión por expertos, lo que nosotros llamamos en inglés peer review. Y también se paga para publicar esta publicación. Se pagó 5.000 dólares para publicar esta publicación. Claro, pero antes de que ahondemos en ese detalle, que es lo que quiero, para lo que traigo precisamente en este episodio, quiero como poner bien los puntos del artículo, como desde mi perspectiva científica, cómo analizo yo la metodología y por qué siento que está errada al usarse para hacer semejantes conclusiones. Ustedes utilizaron una ciencia bien débil, que es débil, que simplemente de observación. Absolutamente. Y no usaron nada de manera crítica, utilizaron cuestionarios preguntando a la persona, a los participantes, ¿qué comieron, por ejemplo, hace seis años? Claro, entonces para aquellos... ¿Tú recuerdas lo que tú te comiste en agosto de 2012? ¿Hace nada? Ni idea, ni idea. Lo más probable es que diga, además, sí, lo más probable es que en cuanto a cantidades, tampoco tenga una idea. Imagínate. Las preguntas que le hacían a los participantes eran algo así como, ¿cuántas tazas de costilla se consumió? Bueno, imagínate, yo no sé ni siquiera cuántas tazas de arroz me comí hace tres años y eso que lo puedo cuantificar mucho más fácil, imagínate una costilla de un brócoli. Ni idea. Entonces, eso es otro punto, pero como para las personas que no han leído el artículo, entonces quería como enumerar un poco esto. Primero, la definición de low carb. Sí. Creo que es algo en lo que en la comunidad low carb no está de acuerdo, 39% no es low carb. No, 39% no es low carb. No es. Luego, tampoco hay una distinción en la calidad de los alimentos y tú lograste conseguir como las categorías de alimentos que utilizaron. Nunca hubo una definición de qué carbohidratos realmente estaban consumiendo estas personas. Si se trataba de arroz versus pan o productos horneados. O vegetales, ensaladas. Exactamente. Hay tantos diferentes tipos de carbohidratos. Sí, y todos se pusieron en el mismo balde. Exacto. Lo mismo con las grasas. No hubo una distinción de grasas trans, margarina versus aceite de oliva, nada de eso. Otra cosa fue lo que ya habías mencionado. Fue un estudio observacional y cuando hablamos de un estudio observacional, hablamos de un estudio que se basa en la perspectiva individual de la persona en ese estudio. Y cuando haces unas preguntas, no solamente estás sometiéndote al error de la misma pregunta del investigador, porque tú puedes poner la pregunta de una manera que incite a la persona a responderla de una forma u otra. Sino también a los sesgos propios de los participantes. Entonces, el tema de que no se puede, no pueden recordar. Hablemos de que esto se, esto siguió personas por 25 años, pero solamente hubo cuatro puntos del interrogatorio. Entonces, en 25 años solamente se reunieron estas personas cuatro veces y se les pedía que recordaran lo que consumieron años atrás, con cantidades y con grupos de alimenticios. No solamente esto, sino que somos seres humanos que todo el tiempo viajamos, todo el tiempo cambiamos nuestra dieta. Hoy se me dio por intentar ser vegana y no consumir nada animal, entonces, o por tres días, o hice un ayuno de 24 horas. Eso no viene a ser contado en este cuestionario. Entonces, ese es otro de los sesgos. Y, por último, una parte, si te pones a mirar muy, muy, muy concienzudamente el diseño de este estudio, parece que al hacer sus conclusiones están excluyendo personas que al segundo encuentro para hacer el cuestionario desarrollaron enfermedades crónicas como diabetes. ¿Por qué excluyeron a este grupo de personas? No se sabe. Exactamente. Entonces, creo que ya vimos como una perspectiva muy amplia de las razones por las cuales el diseño está absolutamente lleno de errores, garrafales, y es un estudio tan observacional que carece de este rigor científico con el que podemos concluir algo como que se puede aplicar a la comunidad en general. Y lo más triste y desconcernante es cómo la prensa disparó con titulares que no tienen sentidos. Y para esto, lo que la gente que ha publicado esto lograron, lo que quería lograr es confundir al público, porque esto es más una táctica para confundir. Sí, absolutamente. Y ahí es donde quería que nos iluminaras con tu experiencia y nos contaras realmente, primero que te voy a invitar a las personas a que lean el artículo, como tú lo has dicho, está en The Lancet Public Health, y está link, hay un link en absolutamente todos los medios que lo han publicado. Así que vayan, revísenlo, esto no es algo que ni Antonio ni yo nos estamos inventando. Pero realmente, Antonio, desde tu perspectiva, ¿a quién beneficia, a quién le conviene que este tipo de publicaciones salgan a la luz? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer en todo eso, que uno tiene que ser acéptica en esto y preguntar. Porque primero, tenemos que darnos cuenta de una realidad de lo que está pasando con respecto a la alimentación. Estamos ya dentro de una pandemia de obesidad y diabetes. En los Estados Unidos, el monto del costo de la diabetes ya asciende más de 372 mil millones de dólares. Ese dinero serio y ese dinero que se va primariamente a la industria farmacéutica y a la industria alimenticia. Y la obesidad que está relacionada a la diabetes, porque básicamente las dos condiciones son una expresión de la mala administración energética en el ser humano, la disfunción energética. Entonces, eso es serio dinero. ¿Y usted cree que quieren que la gente disminuya pagando a esas dos industrias? Por favor, el ejemplo mío. Yo sufrí un infarto en marzo de 2014. Y cuando me recuperé, gracias a Dios, este método, yo salí con más de cinco recetas médicas. Pero con la dieta me liberé de todas las recetas médicas. Que hoy si yo estuviera comprándolo o mi compañía aseguradora estuviera pagándolo, pagarían ya más de 19 mil dólares. O sea, así ya está agregado. Y yo calculo mensualmente que esa suma sigue creciendo porque se supone que yo como diabético estuviera tomando medicamento todo el resto de mi vida. O sea, inclusive tomando más porque no hay interés en contrarrestar. Imagínate, aquí hay una terapia que puede llevar al diabético a remisión, a disminuir o eliminar los medicamentos. Y por lo menos controlar la condición por medio de una dieta. Eso está compitiendo con una industria multimillonaria. Mil y millonario. Billion, billion dollar industry. Absolutamente. La puedo poner de esta manera más para que pueda imaginar. El presidente de la grande farmacéutica Merck tiene un paquete de compensación de 25 millones de dólares. Uno de los farmacéuticos, una de las drogas más que se vende de Merck para la diabetes es uno que se llama Januvia o Janumet. Que tiene ventas de más de 8 mil millones de dólares al año. Entonces yo comenté que yo como persona ya no contribuyo al salario del presidente de Merck. ¿Por qué? Porque me liberé de tener que tomar Januvia en solo de tres meses de tomar, de hacer la dieta cetogénica. Primera vez cuando lo hice que tuve una glucosa, una hemoglobina, un Oc normal en más de 12 años. Y claro, la diabetes, aunque supuestamente lo tenía bien controlada, en realidad yo... No lo tenía bien porque a mí me dio un infarto. Gracias que sobreviví y me he recuperado. No tomo medicamentos. Hago mi ejercicio, camino casi todos los días, 7 kilómetros, hay que hacer ejercicio. Pero aparte de eso, y yo como una o dos veces al día y como una dieta cetogénica. Primariamente carne con vegetales verdes, algunas veces. Claro, entonces definitivamente aquí hay una agenda de estas industrias que se están privando de seguir recibiendo un flujo de dinero cuando... Exactamente. Y también hay otro más como más interesante. Por ejemplo, uno de los autores de este estudio, Walter Willett, es un señor que él cree y piensa que todo... Él participe o es parte de una agenda que quiere que toda la humanidad se convierta en vegetariano. También es una persona que fue censurado en el 2013 por la revista Nature por su manera de comentar sobre otros puntos de vista científicos que son en contradicción a lo que él sigue. Entonces, estamos hablando de... Estamos hablando de apellido Dr. Willett, que creo que es el chairman de nutrición de Harvard. Ahí está. Estamos hablando de él precisamente que él parece ser el PI, le llamamos en ciencia el principal investigator de este estudio. Entonces aparece como uno de los autores, ¿verdad? Sí, sí. Y mire, lo que ha pasado que el fenómeno de la dieta cetogénica y bajo carbo ha chocado el mundo y esto fue como un golpe que quisieron dar para por lo menos frenar y confundir la persona que tal vez tiene un interés, pero no tiene suficiente conocimiento todavía de esto. Pero hay miles de personas que se están restaurando y recuperando su salud a través de este método. Y eso es un punto delicado del que estás hablando porque entendemos que los medios quieran perseguir titulares que van a aumentar la probabilidad de que hayan personas cliqueando. Esto es un negocio de la publicidad. Entonces entendemos que revistas tabloids y esto pongan estos encabezados y se apalanquen en este tipo de estudios y a escándalos. Pero en el caso, por ejemplo, de The Lancet, que es una revista de alto prestigio, sí, esto es una rama, The Lancet Public Health es una rama de la revista científica The Lancet. Pero para el consumidor común es bastante complicado tener que empezar a ver todo con lupa minuciosa. ¿Y qué crees que realmente es? ¿Cuáles son esos intereses que están entretejiéndose debajo de estas publicaciones científicas? ¿Es también dinero o es, como tú lo has dicho, la agenda quizá egocéntrica de un investigador que quiere seguir propagando su propia idea? Sí, tú sabes, es una realidad del mundo que cada cual tiene su interés, pero la idea es ser transparente. Por favor, lo que hemos aprendido de la industria farmacéutica es que le interesa más tener pacientes para toda una vida comprando su producto que curar. Recuerda que la salud es una expresión del balance energética que usted lleva y el alimento corre un papel crítico en eso. Y una persona que tiene diabetes o es sobrepeso o obeso ya tiene una mala administración de esa energía. Correcto. Antonio, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿tú crees que podamos tener la esperanza de que Harvard, que es de donde vienen estos investigadores, o el mismo The Lancet, se retracten? ¿Vean más concienzudamente estas conclusiones y de repente hagan un comunicado público diciendo, miren, el estudio es así, pero no hay que interpretarlo de la manera que se está interpretando, o hay que recolectar más datos? ¿Qué crees tú? Al mínimo deben hacer eso, pero en realidad, para poner un paro a esto, hay una oficina en el Departamento de Salud y Servicio Humano, HHS, la oficina de integridad de estudios, y someter una queja o algo para, hay que ya poner un paro de estos tipos de relajos que están haciendo con la gente, que es un relajo, y desafortunadamente estamos combatiendo ignorancia y arrogancia. Están utilizando la ignorancia del público con la arrogancia a pensar que, ah, ellos no se van a dar cuenta, o están equivocados, sabemos mejor que ellos. Excelente. Cuando no pueden mirar esto con una vista clara, porque estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Claro. Esto es dinero. Claro. Ok, entonces, ¿podemos hacerle una invitación al público de que se queje? ¿Es lo que me estás diciendo con la página esta, que manden una queja o algo así? Sí, o que necesitamos más estudios. Pero aquí, ahí va la otra parte, que es el problema dentro de la ley y del sistema. No hay un incentivo para estudiar, por ejemplo, bajo cargo, porque no hay manera de obtener una exclusividad o una ganancia. Una patente. En vez de tener una patente, sí, exacto. Y desafortunadamente esta es una reflexión de que la enfermedad vale más que la salud. Y eso es un contexto que va a acabar con nuestra sociedad y con el mundo, con la humanidad. Correcto. Invitemos a las personas a que revisen literatura un poquito más rigurosa, más pesada y historias de progreso, historias de éxito bajo esta alimentación baja en carbos. Yo quisiera traer a colación de repente los estudios hechos por Steve Finney en Virta Health. Tú me mencionabas fuera de cámara del Dr. Jason Funk, bastante conocido en nuestra comunidad latinoamericana. Es el gran nefrólogo canadiense. Este es un médico que sí logra a sus pacientes diabéticos disminuir o eliminar la insulina, los medicamentos. Esto es para diabéticos tipo 2, para clarificar. El diabético tipo 1 siempre va a necesitar utilizar insulina. Solamente es la cantidad y el momento, a saber. Pero ese es un doctor que ayuda verdaderamente a los pacientes. Si un médico está mirando esto, está bien que usted está tomando los análisis de su paciente y le está recetando, pero usted puede ser mejor para su paciente. Usted puede aprender y usted debe aprender cómo se puede poner esta condición en remisión a través de dieta y ofrecerlo y educarlo a su paciente. Es el primer deber de un médico. Y claro, no todo el mundo te va a seguir. Hay personas con cabeza dura que no, pero recuerde la finalidad de un diabético va a ser o un infarto o un derrame cerebral, perder la vista, perder los riñones o perder un brazo, un dedo, un pie, una pierna debido a una amputación. Entonces, tan crítico que uno aprenda a controlar esta condición a través de la dieta. Y la dieta cetogénica y bajo carbo es un gran aliado para ayudarte a lograr eso. Me encanta, me encanta esa invitación que le haces a los médicos, Antonio. Y también quiero agradecer aquí públicamente porque tú te acercaste a mí. Querías hacer esto público, querías dar tu opinión, tu respuesta. Es realmente una muestra que te preocupa esto. Te preocupa la comunidad, la manera en la que la gente está interpretando lo que se trata. Somos los más afectados. Recuerde que tuvo el placer de conocerla y su madre y el gran doctor Ignacio Cuaranta de Argentina y don Pedro Gress, el autor del método Gress en Low Carb USA, San Diego. Y nos reunimos, un grupo de latinos, para nosotros enfocarnos para ofrecer esta información, esta técnica y esta educación para nuestra comunidad que lo necesita. Y yo espero colaborar contigo para que podamos llevar esto por toda parte de Latinoamérica. Perfecto, sí, así es. También para los que están escuchando, nosotros tenemos un grupo que estamos moderando en Facebook, donde queremos tener todas las discusiones respecto a Low Carb, a la aplicación de Low Carb para todos los que están en el área de la salud. Y se llama Low Carb Latino. Lo pueden buscar en Facebook, Low Carb Latino. A las personas que quieran contactarte, ¿dónde te consiguen? Ok, bueno, yo tengo una página web. Mi página web profesional es muy sencillo. A-C de Claudio, que es mi segundo nombre. Martínez2.com Y el 2 es el número 2. ACMartínez2.com Abogado especializado en? La ley administrativa, salud, relaciones internacionales, relaciones gubernamentales, relaciones. Para consultas, para todo está Antonio Martínez disponible. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que todos hayan disfrutado. Vamos a dejar tu información también en las notas del show. Y bueno, esperamos poder volvernos a reunir para hablar de esto. Muchas gracias, Paula. Gracias a la easy esa след.. Gracias. Gracias.